Nuevamente Señor Dios De rodillas aquí estoy A que llamo a la mujer Hoy por otro me dejo Nunca quise comprender Estaba ciego de amor Y hoy me siento enloquecer Y me escudo en el alcohol Discúlpeme Señor Dios Pues hoy he vuelto a beber Y es que me duele en el alma La traición de esa mujer Y le dice a mi mamá Que ella no sufra por mí Que cuando logre olvidar esa mujer Ya no volveré a beber Señor Dios Es que me duele en el alma La traición de esa mujer Y le dice a mi mamá Que otra vez lo visite Y que un millón de besos Yo le mando con usted Y que ella lo visite Yo le mando con usted Y que ella lo visite Y que ella lo visite Y que ella lo visite Gracias.